De un tipo como yo, de un loco enamorado, lo que un día fue, no será. Déjame ser tu amante, tu fiel amante, déjame. El amor de mi vida ha sido tú. Mi pequeño ciclo, mi terrible cristiana. Amarrado a tu amor y a tus sueños de niña, amarrado a tu. Si no lo amas tan bonito, se lo suena. Chiquitita sabes muy bien. Nunca me había enamorado, que perdone tu señora Soy yo, quiero ser tu amante Si te habla de mí y te dice que estuve en sus brazos No le oigas, no le oigas Y toda la noche bailaste con él Si tus ojos miraban Amame y déjame amarte a mi manera Tómame ese bien Y él, velará tus sueños No pongas ese disco, no lo pongas mi amigo ¿Quién será? ¿Quién dará vida? Y ya ves que aún siendo de ti Tú, nadie es como tú Quererte a ti Es querer ganar el... Estoy preso entre las redes de un poema ¿Quién es como tú? ¡Quién es como tú! ¡Quién es como tú! Gracias.